Estoy harto de la comida en conserva, es malísima para el cuerpo, pero es que claro, ¿qué vas a hacer? ¿Tengo un hambre? Y sobre todo esa, eso es rancho para perros, Berto. ¡Qué asco! Ay, pero es que tengo tanta hambre. ¡Qué asco! ¡Pero qué hambre! ¡Qué asco! ¡Berto! ¡Berto, deja ya de comer! ¡Está igual! ¿Qué me puede pasar? Es comida para perros. ¿Me voy a convertir en un perro? Pues puede. Perfecto. Los perros pueden lamerse sus propios genitales. Pues mira, sería la manera que dejaras de insistir en hacerme el amor. En serio, según recientes estudios, la comida en conserva te hace subir el ácido úrico. Yo lo tengo tan alto que técnicamente estoy meando sangre de alien. Ah, pues eso explicaría que en el retrete la pintura haya saltado. No, pero eso fueron las judías mexicanas del otro día. Es que se pasan un huevo con el picante. ¿Qué pasa en México, tío? Bueno, pues tendrás que acostumbrarte a que tu cosita me rayos láser. Porque estamos solos en el planeta y el mundo está lleno de zombies. Lo más parecido a un alimento fresco somos nosotros. ¡Es cierto! ¡Yo os considero mi despensa! Madre mía. Hay una alternativa. Podemos plantar nuestras propias hortalizas. Autogestión. Autogestión es mis cojones. ¿De dónde vas a sacar las semillas? Ay, qué tonta eres. Qué pena das. Tenemos latas de tomate en conserva. ¿Qué tiene el tomate? Semillas. ¿El mismo tomate en conserva que esta mañana se ha acabado? El mismo. ¿Ese es ese? Ese mismo. Mierda. ¿Dónde vas? Al retrete. Voy a intentar salvar la cosecha del próximo año. ¡No! Mira, que no confías nunca en mí. He conseguido salvar tres semillas y vienen con un poco de abono. Comprueba. No, 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 no. Gracias. No. ¿Y ahora dónde plantarás las semillas? Aquí. Tengo tres macetas que las tenía preparadas para que Rafael hiciera sus necesidades en la habitación. Pero se ve que no les hacen falta porque no tienen. Claro. Ser zombi es todo ventajas. Soy mi propio residuo. Ay, si es que siempre tiene una preparada, ¿eh? Y ahí siempre, ¿eh? La puntillica. Bueno, total, ya tenemos las semillas y las macetas. Ahora solo nos falta la tierra. Bueno, hay otra opción. No, no, no hay otra opción. Hay que salir a por tierra. Ahora, ¿quién arriesgará su vida para conseguir 10 kilos de turba maloliente? ¡Puntillitas! Acuérdate, 10 kilos de tierra o turba maloliente, que sea rica, que sea potente, ¿vale? Vale. Y te he puesto unos bocadillos de rata en la mochila. ¿Rata ibérica? O rata york con queso. ¿Qué te piensas? ¿Que si somos ricos en esta casa? Y no vuelvas más tarde a las 12. Echa conocimiento. Que esto no es una pensión. Vale, vale. Venga, con cuidado. Tira. Y a ver si vas aprendiendo a caminar más rápido. Que las despedidas se hacen muy largas. Adiós. 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 Venga. Madre mía. Te controlas demasiado. Yo me voy a dormir. Muy bien. Vete a dormir, vete a descansar. Mala madre. Ya me quedo yo a vigilar. A saber a qué horas vuelve este zángano. Tú a dormir. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. Y no estaba muerto. No, no. Estaba criando malvados. La, 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 la. ¿Estas son horas de llegar? No sé. ¿Has estado bebiendo, verdad? No. Bueno, sí. Es que, vamos a ver una cosa. No te lo vas a creer. Explícamelo ahí, lo intento. Bueno. Estaba buscando tu tierra cuando me he cruzado con el, con el, con Joaquín Sabina, el simpático antractor canalla. Ajá. Sí. Y hemos estado hablando y me he comido su hígado. Muy bien. Y no sé qué llevaría ese hígado que me ha subido un poquito. Un poquito solo. Ajá. Y después ya se ha convertido en zombi y nos hemos ido de putas. ¿A ir a follar? No, no, no. A comérnoslas. ¿Dónde está mi tierra? Bueno, eh, me he asnifado. Ah, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno. ¿Tienes tierra en los zapatos? Ah, sí. ¿Es eso lo que vamos a usar? Sí, es que hemos estado haciendo la croqueta con Joaquín en unos parterres. Vaya noche. No tenía final. No. Quítate el zapato. Bueno. Mañana ya hablaremos, ¿eh? Mañana no hay rata de postre. ¡Oh! Cojones. Bueno, pues ha habido suficiente. Al final ha sido una bendición que tengas los pies pequeños y una afición a llevar zapatos muy grandes. Sí, es como homenaje a los payasos. Mira ya. Bueno, yo me voy a dormir la mona. Estaré por aquí. Ah, ¿aquí? Sí, sí, aquí. ¡Eh, cago en Dios! ¡Vale, vale! No lo entiendo. Como tomateras, son raras. Berto, si esto es una tomatera, yo soy el papa de Roma. Pues pregúntale a tu dios, amigo papa de Roma, ¿por qué hizo todas las semillas tan parecidas? ¿Qué es eso? ¿Falta de ideas? Lo que no entiendo es que si sembramos las semillas del tomate que tú te comiste, ¿por qué ha salido esto tan raro? Es que no solo comí tomate. ¿Qué pasa, que comes malas hierbas? A veces, para purgarme, los perros lo hacen. ¿Qué pasa, un perro más listo que yo? Me pica la oreja. Berto, yo creo que la comida de perro te está sentando mal. No, me está sentando bien. Y mejor que me sentará. Un día, con la ayuda de Dios. Radio Independiente. La radio del puerto viviente. Tenemos con nosotros hoy al experto en salud zombie, doctor Ernesto Rábano. Es Rabaco. ¿Cómo? Es Ernesto Rabaco. Ernesto Rabaco. Bien, doctor Rabaco, ¿le parece que los oyentes puedan llamar y expresarnos sus dudas? Me parece perfecto. Muy bien, pues adelante. Vamos con la primera llamada. Hola. Hola. Yo le quería preguntar al doctor Pollazo. Rabaco, doctor Rabaco. Ah, sí, perdón. Pues yo tenía una duda. Siento una ligera presión por la parte de atrás de los ojos. ¿Qué puede ser? Esto se debe a que al estar usted muerto y pudriéndose, su cerebro del mismo descomponerse ejerce esta presión. Muy bien, duda resuelta. Siguiente llamada. Doctor Zipote. Rabaco. Es doctor Rabaco. Sí, sí, como sea. Yo sufro de ardor de estómago. Esto es que al estar usted muerta, se están pudriendo los intestinos. Y eso provoca ardor, sobre todo después de comer. Muy bien, sigamos adelante. Más llamadas. Buenas noches. Doctor Penegrande. A ver, Rabaco. Se llama doctor Rabaco. No, no, no. Penegrande es mi segundo apellido. Ernesto Rabaco Penegrande. Ernesto Rabaco de Penegrande. Bueno, ¿puedo formular mi pregunta? Sí, sí, adelante, por favor. Bien, yo es que tengo la piel como verdosa y en algunas zonas se me cae a tiras. Mire, esto es porque usted se está pudriendo. ¿Qué es médico usted? No, pero... ¡Pues se calla! Esos son hongos. Si quiere, a micrófono cerrado, le recomiendo unos polvos que son mano de zombi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!